Noticiero El Vigilante Bomberos reportan incendio. Nuestros reporteros nos amplían más información. En el área de zapaterías del mercado de Santa Lucía, ubicado en el municipio de Chinaucla, se originó un incendio. Bomberos voluntarios de varias compañías han destacado unidades y procedieron a realizar tres entradas forzadas para ingresar al mercado, para atacar el fuego en el entrepiso de la zapatería. La bendición se utilizaron más de 6.150 galones de agua para apagar el fuego, realizando una remoción de escombros. Por su parte, el propietario dijo que estima una pérdida de más de 200.000 quetzales. Noticiero El Vigilante